La ex senadora Piedad Córdoba, víctima de chuzadas y seguimientos por parte del DAS, surgió a la Corte para que continúe con las investigaciones y se juzgue al máximo responsable de ordenar las chuzadas. Piedad Córdoba, víctima de las chuzadas del DAS, dijo que la responsabilidad no solo debe quedar en María del Pilar Hurtado. Que llegue a donde tiene que llegar quien dio la orden. Así como hablan de responsable mayor para unas cosas, que hablen en este caso del responsable mayor. Creo que hay demasiadas evidencias, demasiadas pruebas, nosotros no tenemos que decir absolutamente nada más. La ex senadora señaló además que si se logra determinar quién es el responsable máximo, se conocerá toda la verdad de este episodio.